2 hola amigos soy clay can en esta ocasión voy a mandarle saludos desde acá desde mi youtube y bueno solamente quería decirles que bueno a la mayoría de los que me están pidiendo saludos aquí a todos ya casi les he mandado saludos solamente ahora voy a mandar saludos en los vídeos que siguen a las personas que aún no les he mandado y bueno brain y lo que gracias amigo por la ayuda del monster legend y si me gustaría que me mandara un saludo bueno aquí a mi amigo brandon ya también te he saludado en varias en varias ocasiones pero saludos para todos los que comentaron este vídeo amigos de todas maneras jesús lópez gracias amigo por este comentario osmar ya te he saludado como cuatro veces amigo pero creo que no checan los vídeos si no checan todos los vídeos no van a poder ver sus sus saludos a veces los doy al último y en otras ocasiones los doy primero daniel también ya te he saludado y bueno el dragón negro vez saca no recuerdo bien la combinación pero en el canal tengo varios como 33 vídeos para para sacar a ese dragón no o buen bueno amigo a ti no te había saludado pero bueno pues muchos saludos y también ya te salude a ti carlos y bueno este que están aquí alejandro jaime parece que nunca te había saludado buenos saludos amigos android bueno no quiere subir para arriba vamos a ver más los demás comentarios están más para abajo vamos a seguir jonathan ortega saludos amigos a ti también te saludo varias veces ahora no me pediste saludo pero si te he saludado y gracias el dragón coche un amigo había puesto en un comentario cómo sacarlo pero ya se me perdió el comentario no sé en dónde está ese comentario amigos si alguien sabe la combinación de el dragón coche que la comenté por aquí y estaré subiendo el vídeo nada más que me salga y bueno carlos eduardo amigo también ya te había saludado en ocasiones y bueno estos que están aquí son los que casi no saludos si no ven que los salud es por porque no tienen ningún nombre no es muy difícil saludar así prefiero saludar a los que tienen nombre bueno vamos a seguir para abajo bulldog bueno vamos a seguir con los vídeos amigos perdón con los saludos y bueno raso saludos amigos parece que ya también te había mandado saludos y bueno a la mayoría como dije de los que están aquí ya les he mandado saludos por ahí alguien comentó que se iba a decir de suscribir porque no le mandaba saludos amigos como ven aquí son muchos saludos los que me piden y en muchas ocasiones ya los mandé pero ustedes no se cambian los vídeos y no se dan cuenta que ya que ya le mandé los saludos no los saludos los hago porque me gusta saludar a los suscriptores a los amigos que tengo en facebook pero no lo hago para que se suscriban si no se quieren suscribir al canal si no lo me parece bien solamente suscríbanse si les gustan los vídeos amigos y los saludos lo voy a seguir mandando a los que no les he mandado saludos a los que no les haya mandado saludos todavía dani díaz parece que tampoco te había mandado saludos no recuerdo bien hay muchos que no recuerdo pero toche a ti ya también te mandé saludos como tres veces gonzalo romero me parece que no saludos amigos de todas maneras saludos a todos los que están apareciendo aquí gracias por los comentarios y una disculpa si no puedo mandar rápido bueno aquí está jose amigo si te quieres de suscribir del canal no hay ningún problema yo como dije mando saludos porque me gusta mandarlos desde un principio me acostumbré a mandar saludos y siempre aunque a veces hay algunos que no les gusta que mande saludos al principio me dicen que los deje para el último pero me gusta mandarlos al principio para que ustedes vean los saludos y bueno en ocasiones les mando saludos a alguien y en este mismo vídeo me vuelven a pedir saludos pienso que no ven los vídeos solamente piden los saludos pero si no ven los vídeos pues no pidan saludos porque nunca los van a ver entonces amigos la idea es de que veamos los saludos si no van a ver los vídeos pues para que les mande saludos no van a poder ver sus saludos y siempre me andan pidiendo más y más saludos y bueno solamente ya he estado apuntando a todos los que le he mandado saludos y solamente voy a ir mandándoles a los que aún no les haya mandado y después de unos días o un tiempo les voy a mandar de nuevo a los que ya me pidieron pero bueno así para que le pueda yo mandar saludos a todos amigos en esta ocasión hice el vídeo acá porque es muy difícil hacer hacer tantos saludos no entonces aquí van a poder ver quiénes son los que comentan gracias a todos y bueno clemente nava nunca te había saludado hay algunos que no los he saludado y estos son los que quiero saludar para ir saludando a todos una vez que ya haya saludado a muchos o que pase ya varios días como dije voy a seguir saludando a los a los mismos amigos pero por ahora necesito terminar de saludar a los que me piden superbeguido saludos amigos ya te saludé también por ahí varias veces bueno amigos este fue un vídeo solo para saludos porque no tengo tiempo no puedo mandar en los vídeos todos estos saludos sería muy difícil imposible y los vídeos no saldrían bien es por eso que solamente puedo mandar de tres y una disculpa cuando a los si no puedo saludar a todos no voy a ir tratando de saludar a los nuevos pero a todos los que están aquí la mayoría ya los he saludado en los vídeos bueno amigos eso es todo para este vídeo nos vemos en el siguiente soy clay can bye mañana voy a tratar de subir en la mañana un vídeo de del dragón si es que lo gano espero ganarlo amigos mucha suerte con eso bye bueno amigos en esta ocasión estoy en mi dragon city donde estoy nivel 50 voy a mostrarle para que vean cómo voy en la carrera la verdad que esta si se me está haciendo un poco difícil no está tan fácil como me lo esperaba bueno acá como ven esta niña que va aquí es la que me ha traído muy cerca por ahora le llevo una vuelta y esto de ventaja hagan de cuenta que una vuelta y media pero bueno la tuve muy cerca me estaba alcanzando y bueno parece que por fin se ha quedado se ha quedado atrás amigos ojalá que ya no me alcancen faltan falta muy poco para para terminar la carrera un día y nueve horas pero ella cuando más avanza es bueno voy a voy a adelantar estas gemas porque no quisiera que me alcanzara vamos a ver qué hay que hacer en esta otra bueno hay que recolectar el oro y el oro y alimentar a unos dragones no quisiera que me alcanzara ya que cuando yo me acuesto a dormir vamos a ver colectar el oro es cuando ella avanza bastante y a veces avanza una vuelta y a veces más de una vuelta bueno voy a pagar estas gemas porque nos vamos a ver ahora voy en la vuelta 11 pero bueno tratar de llevarla por dos vueltas porque siempre da como una vuelta una o una vuelta y media en una sola noche y es ahí donde donde no he podido amigo la verdad que me ha traído bastante cerca esta niña me la visto bastante fea pero bueno vamos a explorar este para alimentarlo ahí está y bueno amigos muchísima suerte con estos dragones que son muy difícil de conseguir no son tan fácil para conseguirlos y y bueno a veces tenemos que gastar muchas gemas y también sé que es muy difícil conseguir las gemas aquí en en dragon city no es como en monster legend que puede no conseguirla fácilmente aquí no se consiguen tan fácil estas gemas amigos bueno voy a seguir recolectando el oro porque ya no tengo tanto oro pero en esta ocasión si pude todavía tengo 24 24 millones así que me acuerdo que en la última carrera acabé con todo el oro no bueno vamos a la liga hacer un combate vamos a hacer unos combates por aquí para ver qué tal están este dragón que ya casi lo tengo bastante fuerte aunque aquí en este dragon city están bastante débiles todavía mis dragones no son tan fuertes como quisiera para hacer una clica en guerra de acá pero bueno trataré de hacer una mañana en este dragón city aunque todavía no estoy seguro vamos a ver ya no supe ni con cuál le di bueno parece que ahí tenía el crítico pero bueno no le di vamos a ver ahora y bueno amigos muchas gracias a todos los que comentaron el vídeo como se habrán dado cuenta ya los saludé a todos en un vídeo desde mi desde mi dragón perdón desde mi youtube para no para mandarle a todos no porque la verdad que ya son muchos los que quieren y en ocasiones pues no 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 puedo mandarle a todos en los vídeos solamente puedo mandarle a cuatro por lo mucho a cinco y hay muchos que ya les mandé y bueno espero y les haya gustado en la manera que le mandé los saludos así puedo mandarle a todos de un solo jalón y todos van a aparecer en el vídeo no bueno vamos a darle con este este dragón golen está bastante genial también ya lo acabo de eclosionar amigos bueno parece que este no lo he eclosionado este está aquí no había dado cuenta que también puedo mover esta este círculo que es con el que estoy grabando no había dado cuenta que ya lo que lo puedo mover y bueno lo puedo mover más o menos se parece al otro al círculo negro cuando grabó con mi iphone y de hecho ya hoy pude grabar con mi iphone amigos que bien ahora voy a poder grabar en dos en los dos en los dos móviles no por si solo por si acaso por si acaso se vuelve a fallar la aplicación con la que grabó en en mi iphone ya tengo este este móvil de android también por si acaso que el point le ocurre caer en gracia delante de la gente y manda los los eventos por separado ya también vamos a poder jugar juntos los eventos ya no va a haber tantos problemas y bueno amigos bueno vamos a terminar esta batalla para ver cómo quedé y bueno espero que en esta noche no me alcance la la niña que venía con ganas pero se ha detenido un poco que bien que se detuvo porque pensé que ya me iba a alcanzar quedó muy cerca de mí pero bueno desde ayer en la noche ya no se ha movido ojalá que ahí se quede ahí he estado y yo si me he estado moviendo bastante ya que hoy es tabado y mañana domingo voy a estar aquí en casa y bueno también a los que necesiten ayuda en en dragon city manden sus solicitudes porque voy a estar aquí en casa y voy a poder ayudarlos en los templos en los habitantes y también y también en el estadio no es en lo que más les voy a ayudar amigos así que mandenme sus solicitudes para que pueda ayudarlos en esas cosas no bueno amigos pues así quedé estoy en la vuelta 11 misión 1 y bueno vamos a checar acá aquí está ella se quedó en la amaya se quedó en la vuelta 9 aún no ha avanzado desde ayer pero me preocupa cuando venga y empieza a avanzar una vuelta entera y va a quedar muy cerca de mí es por eso que gaste esa gema porque este dragón en verdad lo quiero y ojalá que que no que no vaya a ganar menos aunque en el otro si lo voy a ganar voy mucho más adelantado el que me sigue van a vueltas 7 me parece así que tengo más posibilidades a solamente un día y 9 horas suerte a todos espero que lo consigan y bueno trataré de del martes por la mañana que es cuando se va a acabar estas carreras a subir el vídeo amigos gracias soy click and bye bueno se me olvidaba no se le olvide darle like si le gustó este vídeo nos vemos en el siguiente bye